En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendice Señor la imagen de Santa María Magdalena. Protégenos a todos nosotros, contégenos, pasemos de una santa fiesta. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Pues sí, es una tradición que mi madre creo que va a hacer este año 35 años y este año ha venido otra generación más. O sea que mi madre va a estar súper contenta. Además está hasta mi hermano, o sea que está muy contenta hoy. Porque ya vamos a enseñar a ellos que sigan igual que nosotros. Luego vendrá ella y las irá como nosotras igual. Me imagino que su madre antes de dejarnos dejó el encargo. Para ella la santa era algo especial y hoy este día era muy especial para ella. Sí, pues ella sabes que era de mucha procesión y de fijarse en todas las cosas. Entonces una de las veces, creo que fue, no sé si fue la procesión, antes de Corpus o algo, dando la vuelta vio y miró arriba y vio que la santa estaba como un poco sucia y un poco abandonada. Entonces por fiestas le pidió, no sé a qué concejal estaba entonces, si podían bajarla, limpiarla y ella colocarle las uvas para siempre. Y así fue. Desde entonces, todos los años, hasta mejor, hasta peor, hasta la última vez, ha estado viniendo para colocar las uvas. De hecho este es el segundo año que no lo puede hacer. Segundo año, sí. Pero bueno, es como si estuviera, te lo digo, como si la viéramos ahora.